Miren, le quiero presentar al nuevo de la familia, se llama Santiago Ahí si le gustan las cámaras, ¿verdad? Si te gustan las cámaras, ¿sí? Dile, hola Dile, sí, hola Dile, hola Así, dale aquí, así Aquí, mira, dale, sí, aquí Ella es Valentina Saluda a la cámara Saluda a ellos Y ella es Rocío Ella es el Edicador A ellos les quedó hambre porque se quieren comer a su hijo No, es que les quedó hambre porque se quieren comer a su hijo Aventarse al suelo, mi amor tan hablado Se acabó la fiesta ¿Qué qué? Se acabó la fiesta ¿Qué qué? ¿Qué qué? Quem? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?